La Brisa Tropical La Brisa Tropical El calor que da la arena comparo solo con la gloria La Brisa Tropical La Brisa Tropical La Brisa Tropical El sabor de tu boca fresca quiero llevar en la memoria El calor que da la arena comparo solo con la gloria La Brisa Tropical 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 Gracias por ver el video